¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde hace ya varios meses, Khloe Kardashian y Tristan Thompson han estado siendo objeto de un intenso escrutinio público. Esto porque a pesar de aquel vergonzoso escándalo de infidelidad que involucró a Jordyn Woods, todo parecía indicar que la menor de las Kardashian finalmente había decidido darle una segunda oportunidad al padre de su hija. Según supimos por fuentes allegadas a ambos, la reconciliación era un hecho, pues durante la cuarentena Tristan se había esforzado en demostrarle a la madre de su hija que realmente había cambiado y que estaba dispuesto a todo por recuperar su confianza, algo que quedó comprobado recién el día de ayer, ya que en el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, que se transmitió justo este jueves, se pudo observar al basquetbolista disculpándose con Kris Jenner por haber hecho sufrir a su hija con sus infidelidades. En una escena en la que suegra y yerno aparecen conversando, él aborde el asunto diciéndole a la manager que realmente lamenta haberla decepcionado, ya que sabía que ella hasta antes de todo lo sucedido lo veía como a un hijo. Un arrebato de aparente sinceridad al cual Kris responde, qué bueno que lo dices, porque es cierto, me lastimaste a mí, lastimaste a Chloe y nos lastimaste a todos, pero al final nosotros solo queremos que ella sea feliz, queremos que tú seas feliz y queremos que True sea feliz, es decir, queremos que todos ustedes sean felices como una familia. Lo extraño es que aunque el episodio prácticamente fue la confirmación oficial de que la reconciliación era todo un hecho y que incluso la familia veía esto con buenos ojos, paradójicamente hace unas horas acaba de suceder algo que ha llevado a muchos a pensar que Chloe y Tristan podrían haberse distanciado nuevamente. Como te informamos en otro video, a inicios de esta semana, Larsa Pippen, una ex amiga íntima de las Kardashian, en una entrevista reveló varias cosas controvertidas sobre las socialites, entre las cuales que era ella quien estaba en una relación con Tristan justo cuando a Chloe se le ocurrió ponerle al chico los ojos encima, una afirmación que lanzó con las siguientes palabras. Tristan y yo estábamos saliendo, por eso lo hice venir a Los Ángeles, lo traje a una fiesta que Kim había dado y ahí le presenté a todos. Luego, una semana después o quizás 10 días después, comenzó a ver a Chloe, lo cual está bien, a mí ni siquiera me importó. Sea como sea, yo soy el tipo de persona que no persigue lo que no es para mí. Ahora bien, aunque a través de terceros, Chloe negó el asunto asegurando que lo dicho por su ex amiga era una vil mentira, parece ser que el rumor después de todo sí la afectó, pues hoy diversos usuarios han descubierto que la mamá de True ha dejado de seguir a Tristan Thompson en redes sociales. Y de hecho, no solo ella, sino también sus hermanas Kendall y Kylie, su madre Kris Jenner y hasta el ex de Kearney, Scott Dizek, por alguna razón han cortado sus lazos virtuales con el basquetbolista. Y que esto es lo que ha llevado a la socialité y a su familia a alejarse de las redes del chico. Ciertamente, es muy probable que las cosas entre ellos se solucionen y que en cualquier momento, sin decir agua va, retomen la relación en el punto en el que la habían dejado. No obstante, algunos consideran que para nada es un buen presagio que en esta etapa, aún tan temprana de su reconciliación, nuevamente estén teniendo problemas. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que realmente esté pasando entre los tórtolos? Oigan chicos, pero antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.